Ida provoca impactantes tornados en Alabama. Quédate hasta el final, que aquí en Contenido Viral te mostramos las impactantes imágenes de esta noticia. Al menos 23 personas, entre ellas varios niños, murieron este domingo luego de que una serie de tornados golpearon localidades del estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos. La cifra fue confirmada por el alguacil del condado Lee y A. Jones, quien informó que las labores de rescate para sacar a los pobladores de entre los escombros seguían en marcha la noche de este domingo. El desafío es el gran volumen de escombros donde se ubicaron todas las casas, dijo a la cadena CNN, además de que expresó temor de que el número de víctimas pueda ser aún mayor. Varios de los que sobrevivieron fueron trasladadas a hospitales con heridas graves. La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, expresó sus condolencias y pidió a la población mantenerse alerta a posibles nuevas formaciones de tiempo extremo. Nuestros corazones están con aquellos que perdieron la vida en las tormentas que azotaron el condado de Lioi, escribió en Twitter. El alguacil Lee Jones describió el daño como catastrófico. Informó que uno de los tornado dejó un camino de destrucción de unos 400 metros de ancho y varios kilómetros de largo. El meteorólogo de Alabama, Eric Esnitil, tuiteó que hubo más muertes por tornados en el condado Lee en un día que todas las registradas en 2018 en Estados Unidos por estos fenómenos. Más de 10.000 personas se quedaron sin electricidad por los cortes al tendido eléctrico, según la prensa local. Todas las escuelas en el condado Lee estarán cerradas el lunes, anunció el distrito escolar. Cuéntanos qué opinas de los estragos que está dejando la temporada de huracanes en Estados Unidos, déjanos saber en los comentarios. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Gracias!